Por su parte, la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de la República, presidida por el diputado Juan Carlos Rivera, aseguró que el mismo viceministro de Ambiente, Sergio Ruano, admitió, pues que la empresa no cumplió con uno de los pasos para construir en ese municipio de San Raimundo. El diputado Juan Carlos Rivera de la Comisión de Ambiente del Congreso de la República, aseveró que el Ministerio de Ambiente reconoció que la empresa Prexa no cumplió con un requisito ambiental. Bueno, sumamente preocupados porque el ministro, en funciones del Ministerio de Ambiente, ha reconocido en esta sala, en la comisión, de que la empresa en el estudio de impacto ambiental incumplió con uno de los requisitos para que se le otorgara la licencia ambiental.